¡Ey! Muy buenas a todos chavales, que tal estáis chavales y chavalas, que se que hay chicas que me veis, encantado, un besito para vosotras Y dejámonos de miramientos, que tal estáis, estoy aquí en un capítulo más de Final Fantasy y parece que le estamos haciendo el gustillo a esto de grabar Y os lo estoy trayendo más seguido que antes, ha habido algunos días de parón, pero estamos aquí de nuevo, vamos a acabar las cumbres infames Y sé que estos capítulos largos a veces se hacen un poco pesados, pero podéis irlo viendo salteado para ver qué voy haciendo y esas cosillas Así que bueno, hemos venido otra vez a las cumbres infames y tenemos que ir a derrotar a la criatura misteriosa, pero ¿qué pasa? Que ahora va a ser más débil, ¿por qué? Pues porque la hemos derrotado en el pasado Antes quiero ver... no, aquí no tengo que hacer nada Vale, vayamos a por la criatura, hemos vuelto al futuro, vemos que ya no hay nieve En el capítulo anterior era todo nieve, pero ahora no Recordaros que en el capítulo anterior lo que hicimos fue conseguir los fragmentos de las cumbres infames 10 Y matar a Odín, tardamos 7-8 minutos en matarle Bastante tiempo, pero no es el que más me ha costado, eso hay que admitirlo Ni mucho menos, el que más me costó fue el plan gigante Porque fui a visitarle antes de lo debido para conseguir lanzamiento Muguri antes El que más me ha costado fue ese Y este digamos que me ha costado, pero en cuanto a tiempo No vayáis a pensar que me ha costado por otro motivo Entonces le matamos, sin seguir las recomendaciones de la guía Quizás hubiéramos tardado menos, pero no iba a poner a buscar ni una borrasca Ni a subir a la Kichi, vamos Nosotros jugamos con la Tortuga Bunker Y con la Tortuga Bunker de sobra Vemos que ahora Odín está ahí bien visible Y a ver qué tal Voy a bajarle mientras se vuelve a la corredor A ver tú Tiempo, 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 tiempo Mierda, el volumen ya está abajo Es que lo oigo demasiado rápido Vale, Odín ahora es más flojo, eh A ver Cuando consiga los genes del ocaso, derrotando a Odín en el 10 Regresa a la zona del Valle de Escombros Y examina a Odín del Ocaso para iniciar una segunda batalla Será una confrontación idéntica a la que consulta las... La única diferencia es que Odín del Ocaso comenzará a usar Zantetsuken Extremadamente poderoso a partir de cierto punto de la batalla Como Odín del Ocaso continuará el Zantetsuken inicial con otro Básicamente te estará imponiendo un límite de tiempo Para terminar el combate Y obligará a apostar por una estrategia ofensiva O sea que va a usar lo de que el tiempo pase Vamos, pre-limitación Vamos a dar los primeros todos beneficiosos Vamos a hacerle esto No lo he hecho en todo el combate anterior Vamos, pégale Ahí, ahí Duro, duro Sigue defendiéndose ¿Es igual que el otro? Ah, no Así sí es lo mismo Solo que este ya no tiene la mitad de daño con lo físico Así que igual le quitamos más vida Vale, venga Sigue dando Noel, vamos Vale Vanguardia allí Ataque delta Vamos Recordar que Con la tortuga bunker Se centra exclusivamente en darle a ella O a él No sé si es macho hombre No le he visto su aparato reproductor Así que nos dedicamos a darle a este Anda, mira Le he quitado No es resistente a algo No sé qué será eso Pero bueno Venga Ahora con el físico le voy a quitar más daño Porque no le quito la mitad ¿Es inmune a qué? Al rayo Claro ¿Y por qué me estoy dando con el rayo? Vamos Será Ya la has derrotado antes Vale Va a haber que derrotarle en X tiempo Cuando nos eche lo de la maldición Será más o menos Se puede curar la vida también Ah, no Se ha quitado lo malo Venga, vamos Hay que aprovecharse Está quieto Está quitando vida el cabrón O sea, se está curando Y no él Ah, está en el otro lado No le veía, tío ¡Hala! Lluvia de acero Que se motiva Que se motiva Con la estrategia es exactamente igual Pero como No es la... No es resistente tanto A los ataques físicos Es un punto positivo ¡Eh! Vamos a curar Vamos Noel Curando a Noel Y ahora a la tortuga bunker Vale, vale, vale Y ahora ya A por él Vamos Vamos, vamos a turdirle rápido Eh, tranquilo, eh Que te veo envuelto En llamas Está envuelto En llamas Y baila Vamos, ataque delta Vamos a darle duro Ahí, ahí Le hemos quitado La mitad de vida Venga, venga, venga Va, va Es que Noel Como ataca físicamente Se acerca demasiado ¿Sabes? Entonces le quita vida Por eso Pero bueno Noel Vamos Noel Demuestra que tienes vida Coño Vamos ¡Escaparazón dinámico! Somos en fire En este capítulo Vamos Vamos ahí Dale duro Noel Demuestra que eres un nivel Noventa y nueve De castigador Cuando termine el combate Conseguirás los genes Del ocaso beta 3000 puntos Y un segundo accesorio Estampa de mártir También conseguirás El cristal de mesnada Odín del ocaso Y el retrosello El regreso Y el retrosello Imagen remanente Que sirven para cerrar Los portales de ambos Estilos de las cumbres Y famas Al acabar con esto Habrás superado Los principales desafíos De las cumbres Y ya puedes obtener Los tres fragmentos finales Antes de partir Al umbral de las eras No, 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 no Tranquilo, tranquilo No me he dado cuenta Mientras leía Ya no me he dado cuenta Que es lo de salir No, postura A nuestra tortuga Vamos Ahí, dale, duro Pues yo no sé Cuando pretendo Usar tu ataque especial ese El ataque de ¿Cómo se llama? El ataque No lo veo Tan tentupe No sé cuando pretendo Usarlo Mejor me voy a callar No vaya a hacer gafe Vamos Vamos Hay que demostrar Que estamos en un mejor nivel Vamos Pues Noel Dale Noel, dale Ahí, métale la espada Por el culo ¿Cuánta vida ¿Cuánta vida tiene este? 700.000 700.000 Sí Y le queda 100.000 ¿No? Vale Vale, no le queda mucho Vamos Vamos Va, está débil Ya, ya está casi muerto No he usado ni el ataque ese Ya está, ¿no? Va a morir Noel está casi muerto Pero ya está Ya está, venga Vamos Ahí Let's go Me dan hasta tres estrellas No como antes Odín del ocaso Que es un buen castigador Estampa del mártir Y gener del ocaso Y gener del contigo R Aw White This land Will soon return To it's original state The shadow Of a false Odin Is not my burden To bear But if the men Had died Nothing Could have erased My guilt I fought alongside Those six men Years ago I thought They would have Forgotten my existence By now I find comfort In the fact That people Can disappear But still continue To live on Another's memories No me preocupes. Entonces, Sara, si me mantienes en tus pensamientos, un día estoy segura que encontraré mi camino a casa de nuevo. Te lo haré. Ah, ¿si no? Oh, no es nada. Solo pensaba que escuchaba la voz de Lightning. Sé que es probablemente todo en mi cabeza. Tenemos que conseguir dos fragmentos más antes de irnos. A ver, cuando tenga los genes de ocaso alfa y beta y los seis fragmentos, Halo usa instinto Muguri para revelar una cara familiar a su gente. Ya empezamos con el suboeste y la tontería. LOL están ahí todos juntos. Están ahí una piña. ¡Orgía! A ver, vale. Sudeste. Al sudeste de la zona Valle de los Escombros sud-oeste. No sudeste, sud-oeste. Y luego el otro está, tras hablar con Torreno para completar el honor del perdón. ¿Recibirás el frazo? ¿Dónde estoy? Prácticamente hemos ubicado a todos pero algunos han desaparecido desde entonces. ¡Lip! 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 Mis sensores de Moogle me dicen que todos se han reunido en Torreno, Kubo. ¿Qué ha dicho? Vale, creo que alguien tiene que estar por aquí. ¡Mogu! Estad atentos, eh. No me hagas enfadar. Tú busca. ¡Ahí, ahí! Oh, qué gustazo. Menos mal. Algo fácil. A ver, el que está ahí... ¿No lo notas? ¡Kubo! 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 Lo noto, lo noto. ¡Esto! ¡Lul! ¿Qué es Sash? ¿Thanks, chicos? No, 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 no. 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 si no de repente, toma un regalito, vengo pero no voy vale los vikingos, pesados, vale y el ultimo esta al final, donde estan los guardias, los guardias, supervivientes, los guerreros, llámalos como quieras, puedes llamarlo X o como quieras venga que despues de esto ya no puedo ir y andar a la vez, no soy tan eficiente no puedo, no lo tengo que decir, solo a la vez, no lo estás me a la vez ¡Lol! Bien. Si, yo también lo creo a alguien. ¿Slinin? ¿Slinin? ¡Lanin! ¡Lanin! Esa es ella, ¿no? Esa es Lightning. Es como si no nos puede ver o algo. Estoy en Valhalla, isolada de otros, involucrada en una batalla. ¡Lanin! Recuerdo el día que me became a Ulyssi. Me cambié todo el mundo contra mí, y me peleé por lo que creí. Me creí que ese era el único camino. Pero yo era malo. Hay otros, que estaban detenidos con la misma fecha. Realizé que... No era solo. Valhalla está vacía. No hay nadie aquí. Pero yo llevo las memorias de ti, y mis amigos, en mi corazón. Tienes que las memorias no se olviden, siempre tendrán personas conmigo. Me apoyando a mí. Me apoyando a mí en el camino. Incluso tú, Sara. Pero te amo. Lo que yo no le daría a nosotros para hablar y rirnos como siempre. Me pregunto a mí. Me pregunto por el día que ese sueño sea una realidad. Y un día, lo hará. Sara, espero que puedas escuchar mis palabras. Me pregunto que puedas escuchar todo lo que tengo que decir. Lo que hago. Como si estás justo aquí. Bueno, después de escuchar una hermosa hermosa... Sé que ese ha sido el plan todo el tiempo. ¡Eso es cierto! Vale, pues tenemos todo aquí. Podemos cerrarlo incluso. Bueno, ahí hay un objeto que... Bueno... Está ahí. Es donde llevo. Volvamos. En teoría ya podemos cerrar los dos sitios, pero yo no sé qué se consigue cerrando. No sé qué se consigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha puesto? No lo he leído. ¿Qué ha puesto? No sé qué ha puesto, tío. No sé, pero ya tenemos todo. A ver... Uy, aquí no faltan más. Vale, ahora... Ahora a ver, a ver. Que yo me centre. Vale, primero os ganamos. Tenemos que ir a hablar con el Chocovidente para que nos dé un nuevo talento. Que hace que aparezcan los cristales de enemigos más fácil. El talento se llama Coleccionista. Este talento aumenta la probabilidad de que obtenga cristales tras las batallas. Vale. Vale, ahora según la guía normal, la rápida, tenemos que ir a la falla del continuo desde la academia. Ajá. Pero, según la guía amplia, por así decirlo, nos dicen que vayamos a Oerba. Y luego a Oerba otra vez. Y no sé qué hacer. Vale, primero el Chocovidente. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? A saber dónde está, ¿sabes? Ahora. Qué divertido buscarlo. Pues no sé cómo se va a gastar esta Oerba. Ahora lo miraré. A ver, Chocovidente, ¿quién es? ¿Dónde está? Me suena que estaba por aquí. A ver, ¿será aquí? A ver si no me equivoco, porque si no vaya pereza. Sí. Sí, es Chocovidente, pero es Chocovidenta, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, espera, espera que lo mire. Página 125. 125, 125. Coleccionista... Omnivision, conseguir todos los fragmentos de nueva búsqueda. Este talento te ofrece un control limitado de la cámara del juego durante los vídeos. ¿Ya está? Vale. Pues eso. Dios, qué música más religiosa, ¿no? Por favor. Vale. Vale. A ver. Venga, me quedo aquí dando vueltas. A ver, mierda, me he equivocado. Vale, hay mistake. Vale, volver al umbral. Vale. De acuerdo. Oerba... 300. Y oerba... 400. Miremos, pues. Oerba 200, no. Eh... ¿Cómo voy hasta esas oerbas? Aquí me falta uno, eh. Y aquí otro. Ah, que son de matar enemigos, es verdad. Vale. Eh... ¿Cómo voy hasta esas oerbas? ¿Cómo voy hasta esas oerbas? Pues lo miro. Madre mía, dos oerbas. Y yo tengo la de 200, ¿sabes? A ver. ¿Dónde se miraba? Que he estado mirándolo antes, las cosas. A ver. Ah, 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 ah. Por aquí estoy llegando. Estoy llegando. Joder. Es que enlazo de sitios. A ver. Oerba... Aquí estamos. Desde la Torre Augustia. Desde la Torre Augustia, 200. Desde aquí. ¿Veis que hay un... Que están un icono amarillo y otro blanco? Eso es que hay un portal que no hemos abierto. Y es el de Oerba 300. Y se abre con Artefacto Maestro y por suerte no sé si nos quedaba uno o dos. Así que de puta madre. Vale. Vale. Venga, vamos. Que quiero llegar. Y ahora a ver dónde es cuál es el de todos el portal, ¿sabes? Y nos va a tocar hacer puzzles, tío. Capítulo de sufrimiento, ¿sabes? Vale. ¿Cuál es? ¿Cómo bajo el plan? Oye, aquí hay zonas sin explorar, eh. No quiero decir nada, pero hay zonas sin explorar. Eh... Pues yo no veo nada, eh. Yo solo veo un portal. Sinceramente. Me cago en la hostia. ¿Y cómo voy a Oerba, entonces? ¿No hay otro portal, en serio? Tiene que haber otro portal, por cojones. Eh... Yo he visto otros portales, eh. No me... No me tires. O no. No os acordáis vosotros de que había otros portales. Será en... Eh... Será en otra. Será en otra torre Augustia. Joder. Pero si lo he mirado. Ponía 200, joder. Qué rabia. No, si... Eh... Pues voy a la 300. A ver, es que pone 200, eh, chavales. Yo no os estoy engañando. Pero vamos a la torre Augustia. Es que hay... De hecho, mira, pone un portal en blanco, joder. ¿Cómo me están timando, tío? Que no, que no, que no. Que es la... Que tiene que ser esta. No me timéis, no me timéis. Torre Augustia, 200. En la planta... Sí, en la planta 50 hay un portal. Total. En la planta 50, tío. Me cago en la hostia. Dios, ¿y por qué no sale en el mapa? Porque no lo he usado. Joder. Qué rabia. Pues nada. A volvernos. En la planta 50, si lo acabo de ver. Pero, ¿por qué no sale? Cómo me timan, eh. No quieren que me pase el juego lo más posible. Verás que divertido todo esto. Vamos a flipar. Vamos a flipar haciendo pull detrás de la gran. Dios. Algunos serán de los más difíciles que hayáis hecho hasta ahora. Joder. Esto cada vez se complica más, eh. No puedo usar el ascensor o qué. Tengo que bajar abajo. ¿Y cómo bajo abajo? Por las escaleras, Pepe. Vale. Genial. Perfecto. A ver. Ahora me dice. Estás en la planta 50. Y yo digo, ¿eh? ¿Pero qué? Vale. Planta 50. Pues eso, que vamos a ir a oerba 300 y luego a oerba 400. A seguir consiguiendo algún fragmento para que las armas estas sean más poderosas y tal. La que lleva será concretamente. Y a ver qué tal. Vamos. Más deprisa. Más deprisa. Más deprisa. ¿Lo ves? Ahí está. Si lo sabía yo, coño. No me estoy mirando. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A oerba otra vez. A comernos la cabeza haciendo puzzles. Tres. Vamos. No. Me cago en la hostia. Me acabo de volver a teamar. Pero, ¿por qué me teamáis de esta manera? ¿Y por qué luego no hay...? Ah, y ahora aquí ni siquiera sale otra vez el portal. Pero serán cabrones. Desde... ¿Dónde coño entonces? No me teames. No me teames, cabrón. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Aquí hay otro portal. Yo lo estoy viendo. En la A49. Cómo me les gusta vacilarme, eh. En serio, de verdad. Animadores. Menos que aquí hay gente y no hay monstruos, ¿sabes? A ver, 49. Vamos. Una planta, lo veis. Ese, ese va a ser. Como no sea ese... Como no sea ese, verás. Vale, ¿ahora cómo llevo hasta él? No, es una duda sin importancia. A ver. Vale, por aquí. No. Oye, a ver. Eh... No me... ¿Por qué me... Necesitas atingarme así, tío? Por aquí. Bueno, hijo puta. O sea, ponte más en medio, si quieres. Y te estás cayendo. Ahí no podías haber aparecido. Te vas a cagar. No tienes ni media hostia. Anda, que has tardado a ponerte de pie. Venga, si te he matado. Te he matado antes de que te pongas de pie, chaval. Pero a mí no me quitas vida, anda. Te estás haciendo el ridículo. A tu casa. A ver. Como no sea este tampoco, ya sí que no sé qué hacer, eh. Tiene que ser este por huevos, tío. Muy mal. Sí, por fin. Y solo me queda un artefacto, maestro. Como no he conseguido más, no voy a poder ir a la otra oerga. Bueno, pues si estáis preparados para sufrir conmigo, descojonaros, lo que queráis. Este es vuestro capítulo. Porque vamos a empezar a hacer puzzles. Verás que divertido. Voy a sufrir, que va a dar gusto. Madre mía. Joder. Además se puede conseguir el retro sello huida y el glorias pasadas. El portal del lado oeste de la zona de antiguo poblado, desbloqueado a Uerba 400. Pero no podrás hacerlo hasta que consigas el fragmento roca candente, como ya recomendamos en la guía de viaje. Y si aspiras a completar el 100% de los juegos y no andas sobrado de artefactos maestros, es mejor desbloquear las cumbres infames 10 y dejar la visita para Uerba para más adelante. Ya la desbloqueo. ¿Dónde está tu ciudadano? ¿Tienes familia en algún lugar? No lo sé, Kubao. He estado todo por mí mismo desde que puedo recordar, Kubao. Ah, entiendo. Bueno, al menos sabes por qué estás en Valhalla? Eso también es un misterio, Kubao. Estaba mirando por el abuelo y acabé ahí, Kubao. Estaba terrible en Valhalla. Estaba, Kubao. Kubao. Pero luego la luz me encontró y me llevó a entrar. Así que, al final, todo funcionó, Kubao. Yo sé. Así que ese es tu plan, ¿eh? Tú vas con el viento. Y no te voy a decir esto, pero te voy a decirlo. Kubao. Estoy en Rolling Zone, Kubao. Rolling Zone, sí, eres un Rolling Zone. Y yo un Capullo Zone. Madre de Dios, la que nos espera aquí. Madre, madre, madre. La que nos espera aquí... Es pequeña, ya lo veréis. Ya lo veréis qué divertido va a ser todo. Por lo pronto hay dos objetos que, para conseguirlo, son jodidos. Son jodidos. Pero bueno, vamos primero a hacer los minijuegos. Aquí hay la primera, vamos a con esta que está aquí cerca. Venga, y van a salir enemigos, ¿no? También, para tocarme las pelotas. Pues empezamos. Joder, joder, joder. Verás qué divertido. Puede haber o lazos de cristal, o manos del tiempo, o piso evanescente. Y no haber... Madre mía. Pues sí, que vamos a tener que pensar. Venga, sí, anomalías y más. Vale, este no era del todo difícil este momento. Tenías que juntar los que fueran del mismo color. Venga. Vamos, vamos. No, mierda. Lo que me jode es el tiempo. Vamos. Ya está. Vamos, un chocobo. Ya está. A nivel 1, claro. Que anda a nivel 1, por favor. Oye, este es uno muy... Esto que es una baba. Es un flan. Cabrones. Ya está. Un flan. Venga, sí, un flan. Venga, vamos. Este es el nivel 2. Venga, anda. Venga, dame más, dame más. Y el que más difícil es el de los números. Uhhh. Esto que es una... Esto es una... Esto es una... La cebolla. Esto es la cebolla. Esto es la cebolla. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Yo qué sé. Yo no sé ni la forma que estoy haciendo. Lo único que hago es... Juntar colores. O sea, yo... Junto colores y ya está. Pues eso. Consiguiendo fragmentos. ¡Ah, ya está! ¡Vamos! Primera. Davutti. Perfecto. Nos salaremos unas cuantas y cortará el capítulo porque si no... Nos podemos volver locos. Nos podemos volver locos buscando. Espero que salga. No sale en el mapa como superada. Mierda. No sale nada en el mapa. Si saliera algo en el mapa... Vale. Por aquí hay otro. Vamos. Vamos a hacerlas en orden y ya está. Nest. Murciélagos. Esto de tanto pensar... Es malo, eh. Para la cabeza. No lo hagáis. Pensar tanto es malo. A ver qué toca. Que sí, que lo único que hay que hacer es juntar con ellos. Venga, a juntar. Uh, esto es muy grande este. Uh. Es un fantasma. Casper. Vamos, vamos. Junta, junta, junta de colores. Vamos. He juntado a Casper. Venga, este mola. ¿Ves? Este es fácil. Pero claro, los demás no son tan fáciles. A ver, siguiente. Un pelícano. Es un pelícano. Es un pelícano. Si no, y no puedo saltar. Están cabrones. Vamos, joder. No. No me la líes así, cabrón. Se me acaba el tiempo, eh. Qué cabrones. Mira este. Pero como no se puede saltar... Ahora ya está. Ah, un pelícano. No. Come on. Vamos. Uy, uy, uy. Mucho agujero hay aquí, eh. Este no me va a gustar. 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 Mierda. Este no me va a gustar. Y lo sé. Lo estoy viendo. Vamos. La mariposa esta. El bicho verde. Oh, más de más. No, por favor. Mira este. Qué cabrón es. Flipas tú. El lakichi este. Maldito lakichi. Qué cabrones. Venga. Cambiarme de color. No te cambies. No te cambies. No te cambies que te mato, eh. Vamos. La chiqui. O como la michi. O como se diga. ¿Más? Qué dices, cabrones. Pero no me la liéis de esta manera. Mira. Mira este, tú. Es que ya en algunos hay que pensar demasiado. Qué dices. No me la liéis, eh. No me la liéis, cabrón. No sé. No sé. No sé. No sé ya qué juntar. Este con este. Vamos. ¿Esto qué es? Un pirata, ¿no? Un pirata con capa. Ya está, por favor. Cinco niveles ya. Ah, menos malo, coño. Ya me tienen aquí de esclavo. Pues nada. Yo tengo aquí el mapa a mi izquierda. Y nos quedan, pues, un, dos, tres. Uf. Unas cuantas. Venga, vamos. Estamos en un fire. Vamos a hacer esta al final del mapa. Sí, sí. Hay una, eh. ¿Qué es eso? Como se ha hecho cubo de plata, me corro. Va, he hecho cubo blanco. Vamos. A mi, a mi, a mi tortuga no la tocas, eh. Dios de casturo. Emplea por ciento de ataques físicos. ¿Qué me ha hecho? Mira, cabrón. Me ha dejado tonto. Anda, a volar, pollo. Vamos, echarle para arriba. Odio que tarde tanto, joder. Vamos, tírale para arriba, ¿no? ¿Qué es lo de que puedo controlar la cámara? ¿Que puedo hacer esto o qué? ¿Será esto? Lo de que puedo controlar la cámara como quiera. Lo que me han dado. No sé. Seguramente. Vale, y detrás de este chocobo loco... Estar a la brecha. Hay el chocobo loco. Mira, eh. Como para venir por aquí, ¿sabes? No hay nada. Yo me cago en todo, eh. ¿Por qué pone que hay algo? Es un acentellante al sudeste del portal del antiguo Mulao. Desierto algo. Aparece muy al sur del mapa cuando adquieres la piedra asesina. Claro, y yo esa todavía no la he conseguido. Podrían haberme lo dicho antes, ya he venido aquí para nada. Al puto desierto. Pues nada, chavales. Aquí voy a acabar el capítulo de hoy. Un poco más corto que el del otro día. Pero bueno. No siempre se puede hacer una obra de esto. Ha sido un placer traeroslo. Si os aburríos me lo decís. Pero bueno, yo voy a seguir subiendo igual. Con un saludito y... Hasta la próxima.